La Facultad de Emprendimiento de la Universidad del Rosario en conjunto con Stargate Studios Colombia, una empresa dedicada al campo audiovisual, va a ofrecer un programa de emprendimiento y efectos visuales que permitirá en el país una formación excepcional para aquellas personas talentosas que quieran innovar en el campo de la industria del cine y también para las que están estudiando otras disciplinas, pero les interesa este maravilloso mundo cinematográfico. No todo lo que vemos en la pantalla grande corresponde a logísticas sofisticadas, son fruto del mágico mundo de la tecnología que gracias a ellas se pueden crear y recrear ambientes como estos, que necesita de un talento con competencias de emprendimiento e innovación. En el cine se hacen indispensables cada vez más personajes dedicados a producir ambientes especiales, escenas de acción que se convierten en una realidad perfecta a la hora de ver el producto final. Así, sin necesidad casi de extras, paisajes, ambientes específicos, se pueden producir películas completas. Esta industria requiere de talento que además de conocer y manejar técnicas y tecnología de última generación, tienen que tener la capacidad para identificar oportunidades, crear soluciones y emprender proyectos de innovación. Entonces, nace esta necesidad y por eso nos unimos en este momento a la Universidad del Rosario. Todo lo que tiene que ver con emprendimiento en postproducción y efectos visuales. Y con la academia vamos a empezar a capacitar todas las personas que estén dedicadas y quieran estar enfocadas en producir y en hacer efectos visuales. Hasta el momento, muchos de estos efectos visuales estaban produciendo en otros países. La Universidad del Rosario, a través de la Facultad de Emprendimiento, logró un convenio con Stargate Studios, una de las empresas más grandes dedicadas en el país a la producción y postproducción de efectos visuales, para ofrecer programas de formación en conjunto que combina el emprendimiento y los efectos visuales. Este objetivo que tiene la Universidad del Rosario junto a nosotros de Stargate y Estudios Colombia es que Colombia se vuelva no solo una buena locación, sino un buen sitio donde se pueda postproducir. Ya no se trata de equipos, ya no se trata de solo tecnología, se trata de talento. Y el talento se hace capacitándose porque talento sí hay. Artistas tenemos, necesitamos es capacitarlos de cómo funciona la industria. De esta manera, se pretende potenciar este emprendimiento con un programa de formación disruptivo, el emprendimiento en efectos visuales, que logre cumplir los sueños de los que quieren incursionar en esta industria, que pertenezcan a otras disciplinas y que por algún motivo les ha quedado imposible lograrlo, por los altos costos que representan en el extranjero un programa de formación y emprendimiento como este. Gracias. 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 Gracias.